En este vídeo nos gustaría hablarte sobre la sección de NFTs del Exchange de Gate.io que la verdad es que tiene un montón de ofertas no solamente de NFTs sino también de juegos, Mystery Box y un montón de opciones realmente súper interesantes con un gran potencial de revalorización. Si accedemos a la sección de NFTs de Gate.io, en la sección principal ya nos aparece una colección fraccional de los propios Bored Ape Yachts Club, aquí lo tenemos, si clicamos en esta opción vamos a ver toda la información al respecto sobre esta colección, todavía quedan 14 días para poder comprarlos, están a un precio de 20 dólares y por tenerlos vamos a poder tener acceso privilegiado a un montón de opciones dentro de la comunidad de Bored Ape Yachts Club. Además de la colección de Bored Ape Yachts Club tenemos otras opciones como por ejemplo Spolapass Mystery Box que es un juego NFTs de fútbol, lo vamos a ver a continuación, también tenemos otros juegos que tienen muy buena pinta, entre ellos hemos visto el de Petarush, son carreras básicamente con distintos NFTs con unos gráficos bastante buenos y también tienen su propia economía con tokens con los cuales vamos a poder ganar dinero únicamente por jugar y divertirnos. Además también tenemos aquí un pequeño airdraw que van a repartir mil dólares por responder de forma correcta a esta pregunta. Básicamente debemos seguir su Telegram, tenemos aquí las instrucciones detalladas, también elegir cuál es la respuesta que seleccionamos tenemos A, B, C y D y por último pegar nuestro UID. Con esto estamos participando y podemos llevarnos una parte de estos mil dólares. Antes de nada si eres nuevo y no conoces el exchange de Gate.io te animo a que visites nuestra web satoshifactory.com, en la pestaña de exchange tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona Gate.io. Tenemos un vídeo review que te dejamos por aquí arriba para que aprendas a crear tu cuenta y empezar a utilizar este exchange. También te animo a que te suscribas, te dejes un buen like y actives la campana de notificaciones si te gusta la información que vas a ver en este vídeo y por supuesto también si tienes cualquier sugerencia la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como en nuestro canal y grupo de Telegram. Si también te gustaría que hiciéramos un review sobre algún proyecto del cual no encuentras información házmelo saber abajo en la caja de comentarios porque leemos y respondemos todos y cada uno de ellos. Si vemos que es un proyecto que merece la pena lo consideraremos para realizar un review. Ahora ya sí empezamos. Para resumirte de forma rápida Gate.io básicamente es un exchange de criptomonedas el cual nos ofrece una gran variedad de herramientas financieras como por ejemplo más de 1.400 criptomonedas para poder operar. Tenemos también todo tipo de derivados. Tenemos Lend and Earn, Hold and Earn y un montón de opciones realmente que merecen muchísimo la pena entre las cuales me gustaría destacar la opción de startup por la cual vamos a poder conseguir gemas súper valiosas. Hemos hablado anteriormente en vídeos sobre esta opción y son proyectos en su fase inicial. Podemos comprar estos tokens a un precio muy económico y en muchas ocasiones tenemos unos repuntes de precio muy interesante. Como siempre esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo pero por ejemplo actualmente tenemos el de Tora y también el de Ocealand que este empezará recientemente. Podemos participar con 20 dólares y llevarnos unos tokens de este proyecto. Debemos siempre analizar para ver si realmente merece la pena o no este tipo de proyectos pero hay muchas ocasiones que sí que son proyectos con un gran potencial de revalorización. Y bien volviendo a la parte que nos interesa que es la de los NFTs en el menú superior aquí tenemos la pestañita tan solo debemos clicar en esta opción y no únicamente podemos comprar diferentes proyectos sino que también tenemos esta pequeña opción para crear nuestros NFTs. Si te gustaría que hiciéramos un vídeo explicando todos los pasos que debes seguir para subir tu colección déjalo abajo en la caja de comentarios es realmente bastante intuitivo como puedes observar tan solo debes ir introduciendo todos los datos las imágenes de tus NFTs, el logo, etcétera, tus redes sociales, tu página web, todo lo que te vaya pidiendo y crear y confirmar. Realmente es bastante sencillo aunque también tienes aquí la asistencia en vivo que te pueden ayudar si tienes cualquier tipo de duda. Y bien si pasamos a analizar un poco los proyectos que a mí me han llamado la atención dentro de NFTs de Gate.io tenemos el Spolapass Mystery Box, es un juego de NFTs de una colección de fútbol y por aquí tenemos la página web oficial desde la cual hemos visto que tienen de partner oficial a Xavier Hernández, un jugador del FC Barcelona. Otro proyecto lanzado desde Gate NFTs es el de Metapishing, básicamente es un juego alojado en la red de Binance Smart Chain, lo tenemos disponible para poder probarlo, creo que puedes jugar sin ni siquiera tener NFTs y lo tienes para Google Play App Store y también para APK Download. Lo puedes empezar a probar, la verdad es que tiene bastante buena pinta pero si vamos al Marketplace directamente desde Gate NFTs, aquí puedes ver la actividad de los NFTs también de las cajas misteriosas y demás, algunos de los artículos como armas, etcétera. Todo esto se está comerciando dentro de Gate.io, más bien se lanzó desde aquí aunque también lo tendremos en mercados secundarios que puedas operar dentro de la red de Binance Smart Chain. Pero al final son proyectos que si los cazas en estos momentos, en momentos donde está saliendo el token y demás o los NFTs, las Mystery Box o lo que sea del proyecto, puedes tener unas revalorizaciones realmente muy interesantes. Otro que también me ha gustado bastante, lo tenemos por aquí, es el de Petarush, hemos estado viendo también un poco la web y demás, otro juego blockchain. En esta ocasión es un juego de carreras que la verdad es que tiene pinta de ser súper divertido, tenemos aquí un pequeño vídeo review y aquí lo tenemos, tienes que competir contra otros jugadores, tienes tus NFTs para mayor velocidad, mayor agarre en las curvas, etcétera. La verdad es que tiene bastante buena pinta. Evidentemente tiene su propia economía y en función de lo que vayas ganando pues irás recolectando tokens y ganando dinero simplemente por jugar y divertirte. Personalmente me gusta mucho el tema de los videojuegos blockchain, creo que los NFTs es una gran utilidad que pueden aplicar para las economías y demás. Y en la opción principal de Gate NFTs vas a poder ver todas las colecciones que hay disponibles, también las tienes ordenaditas por orden de capitalización, por ejemplo tenemos a Metaphishing que era el número 2, la primera de ellas es una de fútbol Cybersoxer, pero tenemos otras opciones realmente bastante interesantes para investigar. Si te gustaría que habláramos sobre alguna de ellas por favor házmelo saber abajo en la caja de comentarios, si vemos que realmente merece la pena estaremos analizándola. Poco más que añadir, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado y servido esta información, si es así como siempre no seas desagradecido, déjate un buen like, suscríbete y activa la campana de notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chau. 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 Chau.